Saludos amigos de La Reta, mi nombre es Edwin Santana y como cada lunes es momento de que tratemos un tema relacionado con el ámbito deportivo, en este caso será lo bueno y lo malo que nos dejó este fin de semana, así que para verlo primero vamonos con la siguiente información. Si quieres echar La Reta ve a fábrica de balones Ruiz que te ofrece balones de excelente calidad para tus partidos de 7, liga e incluso publicitarios para tu empresa, ubícanos en la calle 33 entre avenidas 5 y 7 en Córdoba, balones Ruiz con garantía de gol. Regresando a lo que es el tema, hablemos primero de las cuestiones buenas que nos arrojó este fin de semana, vamos a referirnos concretamente a dos temas, el primero de ellos en el fútbol mexicano, los gallos blancos de Crétaro. Por primera vez en la historia el conjunto queretano después de tres jornadas es líder de la Liga MX, porque digo después de tres jornadas, ustedes dirán vamos en la jornada 5, tomemos en cuenta que por lo regular hay equipos que inician ganando dos partidos, empatando uno y se suelen poner como líderes generales, sin embargo por lo regular al menos la estadística de la Federación Mexicana de Fútbol empieza a tomar el término de líder general desde la jornada 5, que acaba de concluir en este caso, y Gallos es el actual líder por diferencia de goles, ayer venció al cuadro del FC Juárez, se vio una buena cara de los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, vienen haciendo las cosas muy bien en este sentido, la próxima semana les va a tocar una prueba durísima cuando reciban allá en la corregidora al cuadro de León en un duelo con mucho énfasis regional, así que el cuadro de Querétaro, felicidades de maravilla lo que están haciendo, insisto, apenas en la jornada 5, pero por primera vez en la historia ha llegado a la jornada 5, Gallos siendo líder, otra de las cosas positivas que nos arrojó este fin de semana son los mexicanos en Europa, me referiré a dos en específico, Javier Chicharito Hernández volvió a anotar gol, esto en el empate del West Ham United 1 a 1 ante el Brickton allá en la liga inglesa, Hernández tenía prácticamente 4 meses sin anotar gol en la liga de Inglaterra, se vio bien, arrancó como titular, pareciera que está volviendo a tener la confianza de su técnico Manuel Pellegrini, y está teniendo minutos y qué mejor que responder esa confianza de minutos con gol, así que enhorabuena para Chicharito, esperemos que vengan muchas mejores cosas para CH9, ahora el 9 es el número de Chicharito allá en Inglaterra, otro de los puntos positivos de mexicanos en el extranjero este fin de semana, Edson Álvarez tuvo sus primeros minutos, ingresó de cambio en el segundo tiempo, en la victoria 4 a 1 del Ajax sobre el Benlo en la liga holandesa, enhorabuena también para Edson Álvarez, que vengan muchos más minutos, le toca suplir nada más y nada menos, hasta en la camiseta le dieron la 4, que el año pasado fue de Matis Delay, el jugador que se fue a la Juventus. Ahora pasemos a los puntos negativos, porque también existen puntos negativos en este fin de semana, el primero en el fútbol nacional, que otro, los tiburones rojos de Veracruz, otra semana más siendo el punto negativo, tristemente para la gente que apoya al escualo, 31 partidos consecutivos sin victoria, está a 2 de pasar la marca que tiene el Derby Country en Inglaterra, a nivel mundial justamente como el equipo menos ganador en la historia del fútbol mundial, el Derby Country tiene 33 partidos, Veracruz ya tiene 31, así que la próxima semana enfrentará en el puerto al cuadro de Atlético San Luis, y ahí veremos si Veracruz suma 32 partidos en victoria, o si por fin puede ponerle final a este maleficio. En esta jornada perdieron 2 a 0 en su visita a Pumas. Otra cosa negativa, Héctor Herrera con mi Atlético de Madrid, ¿por qué razón? Héctor Herrera se quedó en la banca en el debut contra Getafe, que ganó el Atlético 1-0, sin embargo, pues es muy complejo que Herrera pueda tener minutos, lo va a tener seguramente en Copa del Rey cuando arranque este torneo, puede ser alternado por la triple competición que va a tener el Atlético, Liga, Copa y también Champions, pero adelante tiene a Coque, tiene a Saúñiguez, tiene a Marcos Llorente que viene del Real Madrid y que costó buena lana, así que va a ser compleja la trayectoria de Héctor Herrera con el Atlético, no descarto que tenga minutos y que le puede ir bien, le aplaudo que haya salido de su zona de confort en el puerto, pero va a ser muy complejo. Aquí está dentro de lo negativo por no tener minutos, lo mismo que Diego Lainez, ya cambiaron de técnico, la cosa sigue igual, Lainez se quedó en el banquillo, ni siquiera entró de cambio en el partido del Betis, así que eso es lo bueno y lo malo para mí de esta jornada, dos puntos positivos, dos puntos negativos, pero la opinión importante también la tienes tú aquí en la reta, así que cuéntame, ¿qué otros sucesos, tanto negativos como positivos, encontraste este fin de semana en el ámbito del deporte? Soy Edwin Santana y como cada lunes, estamos aquí en la reta. ¡Gracias!